¡Aquí! 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 La Lana ¡Aquí! Mitiga En el portal de bedí Han entrado los ratones y ha acob Gate san Jose y han movido los cantones ¡Aquí! ¡Abe! ¡Abe! La Mari morena ¡Abe! 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 ¡Que es la noche buena! La, 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 la. Din bon pan, din bon pan, din bon pan. En el portal de Beneno un viejo barribón con unas artes de envíos dándole al niño lejos. Ande, 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 la maris morena, ande, 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 que es la noche buena. La, 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 la... Bueno, como todos ustedes saben, hemos interpretado el villancico de la Mari Morena, creo que es uno de los villancicos más conocidos en nuestro país, por lo menos. Me gustaría decir una curiosidad de este villancico, y es que, aunque el origen no está claro, se supone que hubo una ceremonia de corte religioso en un convento, y entonces llegaron montando un cirio, una serie de gente, con vítores, panderetas, y venían de una taberna, o sea, que iban un poco contentos, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, se montó ese cirio y se nombró estar montando aquí la Mari Morena, y a partir de ahí se supone que es uno de los antecedentes que puede ser que diera origen a este paso doble, a la Mari Morena. Vamos a seguir ahora con un villancico muy distinto, vamos a ir alternando villancicos conocidos y villancicos menos conocidos. En este caso ahora vamos a pensar un villancico que es un villancico mexicano. Es un villancico que, como podrán observar por la pronunciación, no es española, es hispana, y también podrán ver que los ritmos son ritmos muy diferentes a los que estamos acostumbrados en los villancicos aquí en nuestro país. Simplemente decir que proviene de una melodía del siglo XVI y que estuvo instrumentado por uno de los arreglistas más famosos a nivel de coral en Sudamérica, que fue Ramón Noble. El villancico se llama Villancico Mexicano. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir ahora con un villancico también típico español. El arreglista es Fernando Montero y es un villancico que también todos conocemos, titulado Las Barbas de San José. ¡Gracias! San José, el niño Jesús, un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo que me pinchas con las fargas, pastores que rí, pastores que rí, pastores que rí, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Por usted señor José, no le rime usted la cara, que se va a asustar el niño con esas palmas tan largas, a los corazones de mí, a los corazones ciegas, a adorar al niño, a adorar al niño, que ha nacido ya. Las papas de San José, el niñito acariciaba, y el santo se sonreía, cuando de ellas les tiraba, a los corazones de mí, a los corazones ciegas, a adorar al niño, a adorar al niño, que ha nacido ya. La Palmas de San José, el niñito acariciaba, que ha nacido ya. Bueno, y ahora vamos a cambiar completamente de estilo. vamos a hacer una canción navideña pero de otro país y me van a permitir que lea unas pequeñas palabras porque creo que... que lea, no, que las explique así rápidamente porque creo que es interesante es decir que esta canción, el compositor que fue John Jacob Niels fue porque estuvo un día en una ciudad de Carolina del Norte viendo una especie de evento navideño de una iglesia evangélica y estaban recaudando fondos para gente pobre, gente necesitada y había una niña que estaba cantando una melodía una niña que era una niña que se le veía destartalada, mal vestida pero estaba cantando una melodía tan bonita que este hombre le dijo te doy un cuarto de dólar a cambio de que la cantes siete veces y entonces la niña lógicamente la cantó siete veces como se le hubiera dicho treinta y a raíz de esas siete veces este compositor, Niels se quedó con ese primer verso y entonces hizo que esa canción se hizo mundialmente conocida yo creo que muchos de ustedes la van a conocer es una canción moderna, americana pero que está considerada ahora mismo como un himno folclórico cristiano en este caso vamos a cantarlo el coro pero también hoy tenemos una solista invitada una soprano solista que va a acompañarnos en varias canciones y va a participar ahora con nosotros que le damos un fuerte aplauso que es Lidia Fernández ¡Gracias! 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 Bueno y vamos a seguir cambiando de estilo en este caso vamos a hacer ahora un villancico que se llama Zamba de la Navidad es un villancico que el origen es sudamericano la zamba es un género musical sudamericano de Argentina, Perú se supone que apareció en Lima o eso se dice pero en este caso se considera un género completamente sudamericano y vamos a escuchar un villancico llamado Zamba de la Navidad que está con este ritmo, el ritmo de Zamba ¡Gracias! 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 Solo me van a permitir, puesto que la letra es tan francés, no voy a decir ni si quera el título porque todo el mundo lo conoce, pero voy a decir la traducción communicating al español para que todos lo sepamos. Ves sobre tu camino niños olvidados, perdidos Dales la mano para llevarlos a otro mañana Siente en medio de la noche la ola de esperanza Ansia de vivir, sendero de gloria Alegrías infantiles olvidadas, borradas demasiado pronto Una luz dorada brilla eternamente al final del camino Siente en medio de la noche la ola de la esperanza Ansia de vivir, sendero de gloria Siente en medio de la noche Siente en medio de la noche la ola 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 de la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Ya viene la vieja, yo creo que poca explicación tiene, simplemente decir que la adaptación para coro en este caso es la de Eduardo Cifre, un director de coro y compositor en este caso de la comunidad valenciana y ya viene la vieja, esperemos que le guste. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora un villancico, en este caso también en lengua inglesa, cambiamos del español nuevamente al inglés y también me van a permitir que lea unas pequeñas palabritas muy cortitas sobre el villancico. El nombre es Aleluya, yo creo que casi todo el mundo va a conocer el compositor, es un canadiense llamado Leonard Cohen y decir que este villancico, aunque en un principio no tuvo un reconocimiento muy grande, después fue traducido en un montón de lenguas, fue cantado por todo el mundo prácticamente y decir que está basado en un poema sobre historias bíblicas, relatos antiguos, creencias, la fe y las inseguridades e inquietudes existenciales. Cohen utiliza principalmente la simbología judía para expresar la gloria y la pena de amar, en este caso este villancico también será para solista y para coro y piano, con nuestra soprano Lidia Fernández y nuestra soprano reconvertida en pianista Ana Martínez. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no hace falta que lo presente Este villancico lo vamos a aprovechar Para felicitarles a todo el mundo las navidades De parte de nuestro coro De la orquesta que hizo el concierto la semana pasada Y del vicerrectorado que engloba todo Que está por encima de todo Y es quien organiza realmente todas estas actividades Así que esperamos que tengan unas felices fiestas Y unas felices navidades Y un próspero año nuevo lleno de música principalmente Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!